Estamos de regreso. Está con nosotros Mauricio Vázquez González, un promotor cultural desde hace muchísimos años en Guanajuato, pero que ahora ocupas un cargo de gran relevancia, Mauricio, en la Ciudad de México, en la Cámara de Senadores, como secretario técnico de la Comisión de Cultura. Felicidades antes que nada. Gracias por la invitación, Arnoldo. Y bueno, fíjate que estoy en un área de trabajo en la que no había estado. Ciertamente hay una… Digamos que no había salido del pueblo. No solo eso, sino que siempre me he dedicado yo a la parte ejecutiva de la cultura y ahora está en el ámbito legislativo. ¿Cuáles son las funciones de esta Comisión de Cultura del Senado? O sea, ¿qué puede esperarse de una secretaría técnica? ¿Cuál es la chamba? ¿Revisan leyes? Digo, también ven presupuestos, pero pláticame tú. Bueno, mira, las comisiones del Senado de la República, de hecho la Comisión de Cultura es una comisión ordinaria, forman parte, digamos, de este concepto, de esta estructura del Senado o de la Cámara de Senadores, para decirlo correctamente, y tienen funciones técnicas en varios ámbitos. En el ámbito legislativo, netamente, en la propia naturaleza de la comisión, si es Comisión de Derechos Humanos en Derechos Humanos, si es de Cultura en Cultura, en Educación, etc. Y también tiene que ver con, digamos, una oficina que orienta, que cuida, que vigila el trabajo del legislador a nivel técnico al interior de la Cámara. En este caso, yo estoy en la Comisión de Cultura, a invitación del presidente de la Comisión de Cultura, el senador Gerardo Sánchez. Gerardo Sánchez, Guanajuatense, el que acaba de ocupar esta posición. Así es. Bueno, llegas después de que se cambió la ley para crear la nueva Secretaría de Cultura, que antes era el CONACULTA. Así es. ¿Cómo que se vislumbra en el panorama? ¿Va a servir de algo para el impulso de la cultura en México, que frente a muchos rezagos, que tengamos ahora una Secretaría de Estado? Claro. ¿Cuál es el objetivo? Mira, yo creo que sí. De hecho, yo que he trabajado todo el tiempo en la cultura, lo veo como una excelente noticia para nuestro país. Solo para ubicar en términos de contexto. Nuestro país, su dimensión cultural es tan importante o más importante que culturas como la China, la Egipcia, la India. Ese tamaño es, digamos, la dimensión cultural de México. Tan, no más, quizás. Bueno, es subjetivo el tema. No, no tan subjetivo. O sea, hay, digamos, si lo ves desde la perspectiva histórica, pues todo lo que quieras en esta nación. Y por otro lado, a partir de la modificación del 73 constitucional, que se crea la nueva Secretaría… Yo creo que sería más importante si le dedicáramos más recursos a más investigación. Allá voy. Que se crea la Secretaría de Cultura, pues ahora estamos obligados o está obligado el legislativo a emitir la Ley de Cultura. Hay todavía una discusión técnica. Este es un pendiente, la nueva Ley de Cultura. Creo que es un trabajo, yo te lo podría decir, que es algo en lo que yo estoy abocado, principalmente, actualmente. Hay una discusión técnica si es ley federal o ley general. Desde luego una ley que abarque, pues todo, 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 todo el país. ¿La ley que regía Conoculta, cómo era? ¿Que era una Ley General de Cultura? Pues no, estaban adscritos a la Secretaría de Educación, hay que recordarlo, ¿no? Ahora, esta nueva ley va a estar hincada en el cuarto constitucional. ¿Y el tema cultural estaba dentro de la Ley de Educación? Estaba inmerso, digamos, en esta Secretaría y con todo el marco constitucional. Pero se parte de ahí, del capítulo que ya se tenía. Sí, y esta nueva ley va a estar hincada en el cuarto constitucional, que es fundamentalmente garantizar, así lo dice, el acceso a la cultura de los mexicanos. Esto, desde luego, implica, pues, recursos. Y otra parte que está viendo… En un país que en este momento no los tiene. Pero ahí podríamos entrar en otra discusión, porque la cultura es muy significativa y es muy importante para el Producto Interno Bruto, por ejemplo. O sea, nadie puede hoy asegurar que la cultura no es un bien que genera, produce, incrementa la economía en México. Si pensamos, fíjate, tan solo, la asistencia a los cines en México, que forma parte, digamos, de esta cuestión cultural, son los cines más visitados del mundo. México. México, y eso genera, pues, muchísimos recursos, ¿no? Ahora, se tiene que garantizar… Nuestros museos. Nuestros museos no son los más visitados del mundo, pero… Necesitaremos invertir mucho en eso. Muchísimo, pero en cambio tenemos una de las colecciones más importantes del mundo, ¿no? Cada uno en diferentes materias. Pensemos tan solo en el de antropología, por ejemplo, ¿no? Pero también se necesita, insisto, este marco legal para que exista la nueva ley de cultura, pero con un marco presupuestal muy distinto. Y creo que ese ha sido un aliento de la Comisión de Cultura. ¿Cuándo se tiene pensado terminar, discutir y aprobar esta ley? Bueno, mira, actualmente están en conferencia tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, ambas comisiones. De hecho, la propia Cámara de Diputados, que es, digamos, la otra cancha legislativa, ha empezado a partir de este mes una serie de encuentros, de foros, ¿no? Donde especialistas interesados vayan a aportar ideas para la ley de cultura. El propio Senado, su Comisión de Cultura, estará por definir no solo apoyar estos foros, sino además definir su ruta, ¿no? De qué manera invitar especialistas, organizar foros en el propio Senado, foros regionales. En fin, como integrar un modelo para hacer una participación especializada y social mucho más amplia en el tema. Pero, si hay, digamos, buen ánimo, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, muy probablemente podremos tener ya una muy adelantada ley para el inicio de sesiones de septiembre. No obstante, el propio Ejecutivo puede mandar una ley preferente y eso obligaría a las cámaras a discutir. ¿Hay noticias de esto? No, no hay noticias todavía. O sea, el nuevo titular, Rafael Tobar y Teresa, puede estar preparando su… El presidente de la República, el presidente de la República sería el que… Sería por ese conducto, probablemente arrastre el ánimo, es Tobar, ¿no? Oye, Mauricio, la presencia tuya y un Gerardo Sánchez también, un senador de Guanajuato, ¿podría ser que la riqueza de la provincia mexicana, tú has hecho actividad cultural en Guanajuato, conoces el tema desde la universidad, desde la Casa de la Cultura de la ciudad, también esté presente? Porque también tenemos una centralización de la cultura, ¿no? Sí, mira, yo creo que… Hasta este Festival Cervantino que nos viene ya empaquetado desde la Ciudad de México. Bueno… Me imagino que en muchos estados es lo mismo. Por ejemplo, la personalidad jurídica del Cervantino tendrá que cambiar, ¿no? O definirse, ¿no? Finalmente, que ha sido un problema de años de la institución Festival Cervantino. Creo que esta ley va a ser un nuevo marco para ello. Y algo en lo que se ha puesto mucho hincapié, no solamente por el senador Gerardo Sánchez, que ha estado insistiendo en el tema de una auténtica descentralización o federalismo en el ámbito cultural. Hay estados de la República que tienen hasta tres leyes, Arnoldo, para aspectos culturales. Tienen su ley de cultura, su ley de patrimonio, su ley de arqueología incluso, o de zonas arqueológicas. Pero, insisto, el marco referencial de la ley general o ley federal de cultura tendrá que tener todo un capitulado respecto a este tema. Otrogar mucho más recursos de la federación, no sólo a los estados, sino tener un incremento de actividades sustanciales desde la federación, pero en zonas específicas del país. El Festival Cervantino es un ejemplo claro de eso, que es un programa federal del Estado mexicano que se realiza, sin embargo, en Guanajuato. Por razones históricas, porque no es propiamente un modelo así como que establecido. Pero existe, o sea, está ahí. Es decir, la mayor cantidad de actividades de Cervantino se hacen en Guanajuato. Es como un chipote cultural en México. Oye, otra cuestión importante. ¿Sería conveniente que hubiera secretarías de cultura en los estados? El hecho de que se haya creado una a nivel nacional. Como también hay una especie de imitación a lo que pasa a lo federal. Pero, digo, aquí tenemos un instituto bastante maltratado en materia presupuestal. ¿Esto podría ser tomado como ejemplo? ¿Cómo lo están viendo en el Senado de la República? Mira, yo diría que la óptica es primero fortalecer el marco jurídico. Hay una palabrita ahí que existe que se llama judicialización. Esta me cuesta trabajo pronunciarla. Que tiene que ver con convertir, digamos, los intereses políticos en asuntos jurídicos. Se ha pensado, por ejemplo… O judiciales, que es peor. O judiciales, exactamente. O sea, pero decir, a ver, ¿qué sustancia, qué, como se dice vulgarmente, qué dientes va a tener la nueva ley de cultura para el asunto de monumentos, por ejemplo? Hay un marco legal de más de siete leyes ya relativas a la cultura. Ley de monumentos, ley de lina, ley de limba, ley de derechos de autor, en fin. Es decir, ¿qué sustancia o qué consubstancia va a tener esta nueva ley para que sea efectiva en varios aspectos? Y respecto a tu pregunta, yo te diría que cada estado, antes de incrementar la burocracia, tendría que pensar más bien en su marco legal y ver cómo se establece su relación en términos del federalismo con la ley general o federal de cultura. La mayoría de los estados ya tiene secretaría. Quizá Guanajuato es de los que se ha quedado, pero muchos estados tienen ya secretaría. Tenemos el guantino, pero no secretaría de cultura. El tema de los municipios. Bueno, además resulta que hay presupuestos especiales destinados a promover cultura en los estados, que maneja la Cámara de Diputados. Así es. ¿Habrá una regulación de esto? Bueno, no lo sé de cierto. Lo que te puedo decir es que… ¿Pero la intención de hacerlo? Mira, hay toda… en las mesas que hemos tenido de trabajo con los propios miembros de la comisión, con el propio personal especializado del Senado que se encarga del tema, se ha visto cómo presentar una iniciativa de ley de cultura que no deje a un lado el asunto presupuestal, porque también no tendría mucho caso. ¿Se ha pedido muchísimo que un porcentaje del Producto Interno Bruto se destine a cultura? Bueno, ni en educación, ¿no? Que es el punto ocho. La educación ya se lleva muchísimo. Sí, ya se lleva muchísimo. En el de cultura, la propia recomendación de UNESCO no tiene visos de… Recomendación. Es algo así como 200 mil millones de pesos, de acuerdo a lo que la UNESCO recomienda para inversión en cultura. Estamos creo que todavía, en términos francos, muy lejos de esa posibilidad. Sin embargo, sí se ha hablado muy claramente de que se presente esta iniciativa con una muy clara definición en términos presupuestales, porque si no, no tendría tampoco mucho caso tener Secretaría de Cultura. Claro. El tema de la promoción de la lectura. Somos la sede de la segunda feria más importante, creo que del mundo ya, no sé si de América, que es la FIL. ¿No? ¿Esto será contemplado? Sí. Bueno, no hay que olvidar también… Porque compramos muchos libros, pero no los leemos después. Sí, te traigo un dato. El libro más vendido en la historia de México es Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, pero es el que menos se ha leído. También es otro problema, ¿no? No es un asunto solamente de mercado. Tal vez hay libros que se pueden vender muchos, pero no se leen. Entonces, el tema sigue siendo la lectura, no la compra-venta de libros. A donde hay veces que hay que ver también los perfiles de feria, ¿no? El perfil de la feria de Guadalajara, y esto lo han dicho varios especialistas, es que su orientación es más hacia el mercado de libros, Arnoldo. La industria. La industria editorial, ¿no? Hay también pendiente la ley federal del libro, que no ha salido todavía, ¿no? La vería también estas comisiones de cultura del Senado y de la Cámara. Pero lo que te quiero decir es que el perfil de los programas o las políticas culturales de fomento a la lectura, desde luego van a estar contempladas en el articulado de la ley, pero son más bien funciones del Ejecutivo. O sea, son más bien, insisto, política cultural, no legislación cultural. Muy bien, pues muchos pendientes, Mauricio. Muchísimos. Y además, pretextos para vernos pronto conforme ir avanzando estos trabajos en la Cámara de Senadores, ¿te parece? Muy pronto van a empezar los foros, te digo, el propio Senado va a… Si hay alguno en Guanajuato, pues lo sabremos. Claro, claro. O cerca de Guanajuato. Y seguramente va a ser temático, ¿no? Aquí hay mucho… Guanajuato tiene mucho que aportar en términos de patrimonio. Claro, Sánchez tiene que organizar uno en Guanajuato. Son las arqueológicas, segurísimo, vamos a estar por acá. Muy bien, muchísimas gracias. No, hombre, a ti, Arnoldo. El licenciado Mauricio Vázquez es el secretario técnico de la Comisión de Cultura en el Senado de la República. Y bueno, pues aceptó la invitación a venir, ahora ya más lejos del terruño, pero bueno, siempre será importante platicar sobre esto.